un mundo sin cultura es un mundo improductivo por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular bien sea para aprenderla o para recordar la definición de calculadora de la web definición punto de la real academia española en su diccionario menciona como primera acepción del término calculador o calculadora a aquel o aquello que calcula es decir que realiza cálculos cuentas y cómputos en estos casos se trata de un adjetivo suele decirse que una persona es calculadora cuando actúa de una manera específica para obtener un beneficio propio o cuando dedica mucho tiempo y esfuerzo para considerar una situación y así tomar una decisión premeditada por ejemplo mi vecina es una mujer calculadora nunca hace nada de forma desinteresada o este otro ejemplo en mi carrera profesional soy calculadora no me gusta actuar por impulso ni asumir grandes riesgos y un ejemplo más no quiero tener vínculos con alguien tan calculador este adjetivo también puede tener una connotación claramente negativa similar al primer ejemplo en el cual se habla de una mujer que nunca actúa de forma desinteresada acusar a alguien de calculador puede herir sus sentimientos si con esta palabra queremos decir que su forma de tratarnos no es sincera dicho esto el sentido que cada uno le da a este término puede ser diferente y por eso es necesario conocer el contexto para evitar un malentendido como sustantivo una calculadora es un dispositivo que permite la resolución de cálculos matemáticos puede funcionar mediante un mecanismo electrónico o mecánico y ser una máquina física o una herramienta virtual existen múltiples tipos de calculadora de acuerdo a la complejidad de las operaciones que pueden resolver como aparato la calculadora funciona con una fuente energética como una batería o pila y tiene un teclado para ingresar información una pantalla para exhibirla y un circuito electrónico con una calculadora básica es posible realizar sumas restas divisiones y multiplicaciones entre otras operaciones simples las calculadoras científicas por su parte añaden funciones trigonométricas pueden generar estadísticas y en algunos casos hasta exhibir gráficos animados a todo color las computadoras ordenadores por otro lado suelen tener calculadoras virtuales se trata de un software que cumple con las mismas funciones que los dispositivos ya mencionados el sistema operativo windows cuenta con una calculadora de este tipo una de las ventajas de las calculadoras virtuales por sobre las tradicionales es que pueden realizar todas las operaciones de una científica y también ofrecen la posibilidad de alterar su aspecto tanto para simplificarlo como para complejizarlo en pocas palabras una calculadora virtual puede adaptarse a las necesidades y los conocimientos de cada usuario por otro lado la calculadora incluida en el sistema operativo windows por citar una de las más usadas no ofrece la opción de visualizar gráficos por ejemplo y eso la vuelve bastante limitada para muchos estudiantes si bien todos podemos adquirir aplicaciones para el teléfono móvil que nos permitan realizar todos los cálculos y representar todas las funciones de una calculadora científica tradicional la duración de la batería puede ser un inconveniente para algunas personas además de la corta autonomía energética de los teléfonos móviles en contraste con los de la calculadora tradicional se suma la falta de botones físicos algo que muchos usuarios consideran una desventaja ya que afecta la agilidad con la que podemos interactuar con el aparato las pantallas tácticas no responden de forma infalible aunque pueda parecer difícil de creer algunas calculadoras científicas permiten al usuario realizar pequeños programas interactivos una característica que muchos apasionados del desarrollo del software han aprovechado desde hace décadas para elaborar pequeños videojuegos o incluso para transferirlos desde el ordenador y ejecutarlos de forma portátil una de las marcas más conocidas de calculadora gráfica programable es Texas Instruments y sus modelos incluyen el lenguaje denominado TI Basic con el cual es posible realizar videojuegos como el mítico Pong un tiro al blanco con dardos un ahorcado o incluso uno en el cual debamos controlar un helicóptero a lo largo de un túnel que se desplaza en sentido horizontal y y y y y y y y y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición punto de estarás aquí para compartirlas conmigo y 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